Hola jóvenes cinéfilos, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Bueno, aquí estamos para hablar nuevamente de cine. Y vamos a hablar en este caso de unas películas muy peculiares. Vamos a hablar de las películas llamadas Spaghetti Western. ¿En sí qué son los Western? Bueno, los Western son las películas de vaqueros. Las películas de vaqueros tienen su origen en Estados Unidos. Ahí estas películas entonces, las hizo muy popular Hollywood, destacaban al típico vaquero que vivía en el viejo y salvaje oeste. Las fórmulas de estas películas eran muy sencillas. Eran los vaqueros, los buenos, que vivían en un pueblito tranquilo. Y de repente venían los malos, que siempre eran forajidos o los indios. Venían a acabar con la tranquilidad del pueblo. Pero de repente, cuando todo estaba perdido, surgía el héroe, que también era un vaquero. Pero este era muy bueno con las pistolas. Tenía buena puntería, donde ponía el ojo ponía la bala. Mataba a todos los malos. Se quedaba con la muchacha bonita del pueblo. Y fin. Esas eran las típicas películas de vaquero. Estas películas llegaron a Europa. Ahí en Europa se volvieron muy populares. Al grado que ahí mismo, en Europa, empezaron a producir sus propias películas. Estas películas se producían, por lo general, en Italia y España. Pero las que destacaron, las que sobresalieron, fueron las películas italianas. Por eso entonces, en Estados Unidos, les llamaban de forma despectiva como Spaghetti Western. De ahí el nombre, Spaghetti Western. Películas hechas en Europa, específicamente en Italia. La era de oro del Spaghetti Western fue entre los años 60 y 70. La mayoría de películas eran hechas con muy bajo presupuesto. A diferencia de las películas norteamericanas, que contaban con muy buena plata para poderlas producir. Estas películas, a pesar de tener un bajo presupuesto, destacaban también por su creatividad y su manera artística de hacerlas. Pero en sí, ¿qué tenían de especial estas películas? Bueno, si quitamos el hecho de que eran películas western, o sea, películas de vaquero, hechas en Europa. Podemos destacar a su acción, poco diálogo e incluían una alta dosis de violencia. O sea, eran disparos y macanazos, muchachos. En esas películas se repartían disparos y se repartían macanazos como si fueran confites. Entonces, eran películas bastante violentas, muy diferentes a las películas hechas en Estados Unidos, que eran un poco más light, un poco más suaves en ese aspecto. También a destacar están los héroes, que en sí, los héroes de las películas de Spaghetti Western no eran unos santos completos. Por lo general, estos héroes eran unos anti-héroes, que lo que buscaban siempre era venganza o recompensa. Muy diferente a los héroes vaqueros que nos presentaban en las películas de Estados Unidos, que siempre eran unos santos completos que nos rompían un plato, ¿verdad? Bueno, excepto cuando mataban a los malos. Ahora bien, como una curiosidad acerca de estas películas de vaquero, sus actores venían de varias nacionalidades. Y al momento de filmarlas, cada actor decía su diálogo en su idioma natal. Era una verdadera torre de Babel. Cada quien decía su diálogo en su idioma. Pero cuando se editaban estas películas, se doblaba al idioma al país donde se iba a exportar, donde se iba a exhibir. En sus inicios, estas películas no eran ni muy exitosas ni muy populares, inclusive en Europa. Pero fue hasta que llegó el director italiano, Sergio Leone, y produjo tres películas conocidas como la trilogía del dólar, donde el Spaghetti Western alcanzó la fama mundial y fueron reconocidas a nivel internacional. Estas tres películas fueron por un puñado de dólares. La muerte no tiene precio. Y la muy conocida, el bueno, el malo y el feo. Estas tres películas fueron protagonizadas por el actor Clint Eastwood, que le dieron fama mundial. Otro elemento a destacar de estas películas es su música o banda sonora, que en estas tres películas fue compuesta por el músico Ennio Morricone. Esta banda sonora le da a las películas un toque de epicidad, jóvenes, que solo tenemos que escuchar las primeras notas de su banda sonora y ya sabemos de qué películas trata. ¡Sí! ¡Buen, tres, dos, dos! ¡Buen, tres, dos! ¡Buen, tres, dos, dos! Muy bien jóvenes, esto es todo lo que quería platicarles acerca del Spaghetti Western. Y como asignación de la semana, les voy a dejar abajo en la descripción del video, les voy a dejar la descripción para que puedan ver la película Por un Puñado de Dólares, que es la primera de las películas de la trilogía del dólar del director Sergio Leone. Donde ya habíamos dicho, son protagonizadas por el actor Clint Eastwood. Jóvenes, por favor, vean esta película, disfrútenla y al final lo que quiero jóvenes es que me hagan un análisis de ella. Así que por favor, véanla con sus amigos, véanla con sus padres, disfrútenla y al final me hacen entonces un análisis de dicha película. Eso es todo jóvenes, se cuidan, hasta la próxima, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!